...y vamos a una entrevistada que estábamos esperando para que nos cuente su parecer de las últimas horas en la presentación de la lista de Honestidad y Coraje. Es Simena Ratoni, ella es compañera de la Alameda de Bien Común y además es dirigente sindical del Gremio del Gas, que está en la CTA Autónoma. Simena, ¿nos estás escuchando? Sí, Lucas, buen día, ¿cómo andás? Buen día, contanos, ¿cómo se vivió el sábado? ¿Qué le podés transmitir a los compañeros que están escuchando en el resto del país? Hay muchos compañeros de Bien Común que están escuchando, de la Alameda, hay otros oyentes que nada saben de política. ¿Qué fue lo que se vivió el sábado de esas horas de cierre de la lista de Honestidad y Coraje? Bueno, la verdad que el sábado cumplimos un objetivo que fue, después de todo este tiempo de laburo, de laburo, que es laburo, que es patear la calle, que es discusión política, que es comprometerse con la coyuntura. Digamos, nosotros no vamos a hablar del resto de los partidos y las listas, pero sinceramente podemos hablar de nosotros. Esta lista no discutió en ningún momento el carrito de fulano o la miseria de mengano, esta lista discutió un frente único para plantarse desde esta ciudad, por esta ciudad y por el movimiento en general, frente al desastre que estamos viviendo. Eso de por sí ya le da a todo lo que venimos haciendo, nada, un calor, digamos, que es bastante interesante, digamos. Y el sábado logramos terminar de constituir la lista de diputados nacionales y de legisladores, en la que abrevan un montón de organizaciones de nuestra ciudad, más allá en la Alameda y de los compañeros de puro peronismo, de la discusión de Guillermo, donde hay representados compañeros militantes de base en un montón de lugares, es una lista, además que tiene un fuerte contenido de organizaciones sociales y de movimiento obrero, muy, muy interesante y la verdad, bueno, estuvimos pateando la calle con los avales, con las copias, con todos los requisitos, pero bueno, sinceramente fue muy, muy bueno, digamos, poder llegar el sábado a la Junta Electoral, a la sede del PJ, con todos los compañeros cantando, arengando y presentando la lista, haciendo un hermoso quilombo arriba, digamos, porque bueno, me parece que además de compromiso, ese compromiso se expresa en esa alegría, ¿no? En la alegría de la mística, llevamos los dos mil, más, no sé cuántos, miles de avales, llevamos la lista con un orgullo terrible, la bajaron Guillermo y Gustavo con los apoderados, donde estaba la Junta, y los fuimos acompañando con bocinasos, en caravana, con aplauso y con tantitos, todo el trayecto, así que la verdad es que hemos terminado esta primera etapa con mucho laburo, pero con mucha alegría, y ahora bueno, se viene... ¿Qué se viene? Sí, me hay que contar, porque mucha alegría, mucha fuerza, se ven actos que son, que va mucha militancia, que hay mucha bandera, mucho bombo, cántico, y esto mismo se expresó el sábado ahí en la sede del PJ, ¿qué viene ahora? Totalmente, ahora, digamos, se viene construir la campaña de acá, las PASO, digamos, seguramente vamos a tener, ya estamos preparando plenarios para la militancia, para salir a... para seguir, digamos, militando los barrios, actos ya hay programados una cantidad, de hecho este sábado que viene tenemos uno, que es en el barrio de Pompeya, la inauguración del local de Bien Común, de la cual van a participar... Qué bueno que lo recordás, Jimena, entonces... Tanto Gustavo como Guillermo, estamos ya por salir a balancear el barrio, pero bueno, digamos, en esto de... en este crecimiento también de nuestra organización, en todos los territorios, digamos, ya este sábado primero de julio, a las cinco de la tarde, no me acuerdo la altura de Avenida La Plata... Es Avenida La Plata y Saenz, es cabida... Avenida La Plata y Saenz, ahí van a ver nuestro local, con una... el cartel, digamos, que va a graficar, que está graficando, digamos, este tránsito, que es Peronismo por el Bien Común, a partir de las cinco de la tarde vamos a estar en la inauguración de ese local en Pompeya, para el barrio, y obviamente de la inauguración van a participar los compañeros Gustavo Vera y Guillermo Moreno también, digamos, también llevando esta propuesta, digamos, de... Como repite Guillermo, no vamos a evolucionar la ciudad, queremos revolucionar este quilombo en el que estamos, así que el sábado vamos a andar haciendo... Si bien, vos seguramente también hables, porque lo que se está viendo en estos actos, que no solo hablan las cabezas de lista, sino ha hablado Pimpi Colombo, que es segunda candidata a diputada nacional, no llegamos con el tiempo a entrevistarla, pero seguramente el próximo lunes lo hagamos. También está José Álvarez, que es de la Cámara de Panaderos de la Capital Federal, y que es el segundo candidato legislador, o sea, que está por debajo de Gustavo. Estás vos, que vas de tercera, como tercer candidata a legisladora por la ciudad, y habla muchos referentes de cada espacio. Nos pasó, otra vez en el Club Iguazú, que hablaron un montón de compañeros, o sea, no es que las charlas, los actos, solo hablan las cabezas de lista, ¿no? No, 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 y eso está muy bueno, porque además, cada compañero y compañera está, por alguna razón, digamos, nosotros también estamos muy contentos y orgullosos de haber aportado muchos compañeros que van a haber que hablar, seguramente en la campaña, como la compañera Isla Sturlesi, digamos, que viene del mundo de la educación, con un montón de planteos que tiene para hacer, y que viene haciendo también en el marco de estas reuniones que hemos tenido hasta el día de hoy con la militancia, la compañera Clélix Asmendi, digamos, que va en la lista de diputados desde el Observatorio de la Riqueza, el compañero Mario Videla, digamos, que es nuestro padre, de licencia militante, pero que él también tiene mucho para apostar, viene de la Pastoral de Migraciones, un tema que nosotros venimos transitando. Bueno, la verdad que hay una enorme cantidad de compañeros y compañeras que vienen de diferentes trincheras, digamos, del pueblo, que van a aportar mucho y que, como bien vos decís, son los que ya están y los que van a empezar a poner la trucha, digamos, en cada lugar, porque no es solamente que juntamos un ganado, tiene el importante y baja línea, digamos, nosotros estamos tratando de entusiasmar cada vez a más y más compañeros y compañeras del campo popular, porque acá necesitamos generar un revuelo de abajo hacia arriba que dé vuelta a la tortilla, digamos. Quedó clarísimo. ¿Sabés que te tengo que dejar? Ay, Dios, cuántos me dijeron lo mismo. Viene ya Luis Wilmer, que es compañero periodista, que me gustó agradecer en la producción, así que ya nos piden que demos el espacio. Así que sí me quedó clarísimo. Bueno, nos vamos a estar viendo este sábado ahí en Pompeja. La Plata de Isabel, sí. La Plata de Isabel, en la inauguración del local de Bien Común. Gracias, Simena. Un beso, Luquita. Pasó Simena Ratoni, que es compañera de Bien Común. Y el programa se termina. Gracias, Simena.